Música 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 que fue muy buenles ¡Gol! ¡Amigos de esto! ¡Los Leis Mena! ¡Segento de Stygx-Vacille! ¡El Ambo de Estivo! ¡Los Alonso de Medio! ¡Y tiene Jolomño de Puerto Medio! ¡Gol! ¡Gol! ¡En el área 1! ¡Los Leis Mena! ¡Pero es tres Mena! ¡Foro y... ¡Y! ¡Ahí! ¡Gol! ¡Voltan a Jolomño! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y si-gé-gé-g многos probados! ¡Y si-gé-gé-g 2-0! ¡Goll.. ¡1! Yo rebote en esta jugada este... El portero caso... Eso es más que impide método así... ...a igual a la adolescencia... ...se puso para... ...aquí le va a pegar a la mala... ...menali... Primero de gol. Toma la pelota. Y aquí un poquito de espera demasiado. Entonces a Torrejón ya se va. Ya le tocaba, ya le tocaba, ya le tocaba, ya le tocaba, ya le tocaba. Y termina siendo una muy buena jugada elaborada. El Camisano y el Trindazo. Nada que hacer para Álvarez. Pero bien como inicia la jugada. Lo habíamos dicho. La importancia de Ramírez en el ingreso. Entró muy bien Jarrita Ramírez. Termina jugando con Beto. Beto le respeta el movimiento. Sigue Belen. Sigue Belen. Buen Cerrito. Con el ataque del área. ¡Ya! ¡Fue! ¡Fue! ¡Ya! ¡Fue con Oroña! Después le queda el rebote. Arroyo la termina salvando. Ahí tiene el goleador. Dio Belen Mena. Se equipó en los últimos minutos de juez. Bueno, la pregunta de Mena. Mena, camina vuelta. Mena. Sigue Mena. 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 Tiramos. ¡Fue! ¡Fue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!